Pues ya asumieron la autoría del ataque en Manchester. El autodenominado Estado Islámico asume la autoría del atentado y afirma que uno de sus soldados, soldados del califato, pero colocó paquetes bomba en la ciudad británica. Un hombre de 23 años también está detenido en relación con los hechos. Anuncian que entre los muertos hay varios niños. El atacante falleció al hacerse explotar. Según los últimos datos, el autor activó la bomba en el vestíbulo que conecta la entrada al centro de espectáculos con la estación de trenes de Victoria, que por cierto está suspendida parcialmente. En señal de duelo, la bandera británica ondea a media asta en Downing Street, residencia oficial de la primera ministra Teresa May, quien previamente anunció la suspensión de una campaña para las elecciones generales británicas el 8 de junio por luto. Además de que varias personas siguen desaparecidas, por lo que están poniendo a disposición un centro de atención para ayudar a su localización. Familiares y amigos han publicado en redes sociales fotos de adolescentes desaparecidos que no han sido localizados. Están llegando información del Departamento de Seguridad Nacional en los Estados Unidos. Acerca de la situación en la Arena Manchester, se proponen dar mayor seguridad en lugares públicos y eventos musicales en Estados Unidos. ¿Están trabajando con extranjeros para obtener información adicional sobre lo que ocurrió? Los ciudadanos estadounidenses necesitan, si requieren de apoyo, contactar con la embajada en Londres. El público puede experimentar una mayor seguridad en los lugares y eventos públicos y los funcionarios tomar precauciones adicionales. El Departamento de Seguridad de Estados Unidos emite una declaración que vigila de cerca la situación en la Arena Manchester para obtener de ahí datos que puedan utilizar ellos como medidas preventivas. Pues sí, es que esto tiene su repercusión sobre todo con aquellos que se sienten heroicos y dispuestos a obtener un lugar en el paraíso según su religión y se convierten en lo que llaman lobos... Solitarios. Pero que también pueden causar graves daños, como aquel que hizo de una olla express en Boston. Sí, eran unos hermanos que traían esa aumentada bomba, porque, bueno, no ha habido varias, hace poco hubo una, pero otra fue en el Maratón de Boston, en donde con una olla express elaboraron esa bomba. Sí, ya hicieron la película, el atentado. Ah, sí, sí. Pero es muy difícil brindar seguridad. A mí, ¿saben qué me sorprende de este evento? Que todavía no haya salido un mexicano. Es curioso, pero casi siempre sale un mexicano en estas cosas. Sí, estoy bien. Y a propósito, los representantes de la artista que estaba actuando que tenía comprometidos recitales en Bélgica, Polonia, Alemania y Suiza. ¿Qué es muy, muy? Pues ahorita tiene mucha fama, ¿no? Es una jovencita. Tiene tipo de latina Y tiene muy buena voz Es una mujer muy, muy delgadita Muy guapa Y ha agarrado ahorita mucho público Sobre todo entre la juventud Los muchachos, muchachas Destrozada Desde el fondo de mi corazón Lo siento mucho Declaró No tengo palabras El representante de Ariana Grande También expresó su dolor Por las víctimas Esta noche Nuestros corazones están rotos Las palabras No pueden expresar nuestro dolor Por las víctimas Y familias dañadas En este ataque sin sentido Los testigos han descrito Como después de que La mujer se despidió del público Y se encendieran las luces Del pabellón Fue cuando sobrevino La explosión Así que De aquí en adelante Suspende sus compromisos Que tenía ya firmados En Suiza Alemania Polonia Y Bélgica Mal Mal hecho Mal hecho Muy mal hecho Sí Acuérdense que En el ataque Al lugar francés Se empeñaron En mantenerlo abierto El Bataclan Y que dijeron Que no iban a permitir Que se suspendiera Su vida O sea Que se ¿Cómo se llama? Se alterara Porque eso era darle Más importancia Al terrorismo Darles la razón Los cafés Los cafés Y los bares Que fueron también Atacados en un Hecho terrorista Se Mantuvieron Yo creo que Por sugerencia De su gobierno Francés La revista Charlie Empeñó También Dijo que iba a seguir Con sus publicaciones Y es que De otra forma Es darles el triunfo A los terroristas Lograr su propósito Así es A ver Confirman La muerte De una niña De ocho años En el Atentado En Manchester Inglaterra Safi Ross Russo Es la segunda Víctima Identificada Por las autoridades Inglesas Y la más Joven Hasta el momento Sí Luego de que Fuera buscada Intensamente Por sus padres Hay todavía Un gran número De desaparecidos Entre los asistentes A El concierto Pero Esta es La segunda Víctima Identificada Por la policía Una niña De ocho Años Había Asistido Al concierto Junto Con su madre Lisa Y su hermana Asie Que Supuestamente Están Hospitalizadas Pero Esta pequeña Es la víctima Más joven Al momento Su muerte Fue finalmente Confirmada Por las autoridades Como segunda Víctima Identificada Luego de conocerse El nombre De Georgina Otra De las víctimas Mortales Esta Pequeña Safi Era una hermosa Niña En todos los aspectos De la palabra Amada por todos Y su calidez Y su calidez Y amabilidad Será recordada Siempre Era tranquila Modesta Y con una actitud Creativa Así La identifica El director De la escuela Primaria A la que La pequeña Asistía Al menos 22 personas Murieron Cuando un terrorista Hizo Estallar Explosivos En La arena Manchester Hay todavía Repito Un gran número De desaparecidos Y los padres De los desaparecidos Que no han sido Ubicados Están Víctimas De Una crisis Terrible Por cierto Mira Paula Robinson Están Calificándola A los medios Ingleses Como Mrs. Robinson Como la Exactamente Y la canción Y el romance Aquel Con un jovencito Bueno Esta señora Paula Robinson Una mujer De 48 años Se encontraba Con su esposo En la estación Del tren Victoria Cuando escucharon La explosión Después Notaron Como decenas De personas La gran mayoría Adolescentes Salían corriendo Entre gritos Y llantos Ocurrió Segundos Después De la explosión Agrupé A las Adolescentes Que corrían Explica Logré Logré Reunir Medio Centenar De menores Y les Llevó A un hotel Cercano Y a través De su Teléfono Envió Información A los padres Que buscaban A sus hijas Para que Acudieran A su rescate La señora Robinson Ha explicado Que desde Que puso El mensaje Su teléfono No paró De sonar Los padres Llegaban Corriendo Frenéticos Hasta donde Había todos Aquellos Niños Tuvimos A 50 Con Nosotros Esperando Que los Vinieran A buscar Están A salvo Y los Estamos Cuidando Envió El mensaje Que Llegó En Círculo A todos Las dos caras De la tragedia La víctima De la tragedia Que se va a volver En una imagen Y en un símbolo Porque es una niña Porque Es una víctima Y del otro lado La El héroe Que surge siempre En ese momento De manera voluntaria De manera Natural Ahí van Los ángulos Porque la niña Va a costar Olvidarla Ahora Inglaterra Si tiene capacidad De tomar Represalias Militares En la zona Que domina El califato No así Francia Por eso Francia No pudo hacer nada Pero Inglaterra Si Tiene Navíos Que aparezca Al joven Quien tenga cara De musulmán O quien tenga cara De extranjero Va a recibir ataques Que ocurre Y tiene repercusiones Políticas En la elección Y económicas Así es El presidente De Estados Unidos Donald Trump Extendió Sus condolencias A las víctimas Del atentado Donde murieron 22 personas Y dijo Que los responsables Son Perdedores Malvados Después Después De reunirse En Belén Con el presidente Palestino Dijo Que Estados Unidos Mantiene su Absoluta Solidaridad Con el pueblo Británico Extiendo Mis profundas Condolencias A aquellos Que resultaron Terriblemente Heridos Por este Ataque Y a las Numerosas Víctimas Y sus Familias